¿Qué es la trayectoria de la vida de las cosas que ha hecho uno? Yo nací fuera de la Ciudad de México, ahí sí puedo decir en el último rincón de la patria, porque está la península de Yucatán, le sale un pedacito que es el puerto de progreso y ahí nací. Entonces sí, es literalmente el último rincón de la patria. Entonces ahí estudié hasta la preparatoria, es un municipio que en ese momento tendría algo así como 35 mil habitantes, realmente pequeño. Estudié ahí hasta la preparatoria y en una ocasión, en una clase de sociología, de acuerdo al tipo de bachillerato que hice, pues había ciertas materias, una de ellas era sociología. Y entonces nos dejaron a leer un libro de Luis Recasensiches, español, que no es español, sino que nací en Guatemala, pero de padres españoles. Y después estuvo mucho tiempo aquí en la Universidad Nacional, aportó muchísimo, sobre todo en temas de derecho. La cosa es que él ahí decía que había una nueva carrera, que eran las ciencias políticas. Y dije, ah, pues eso me interesa. Entonces al terminar la preparatoria, pues vine para aquí a la Ciudad de México, estudié justo ciencias políticas. Si no me equivoco, nada más había en ese momento en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Iberoamericana. Y pues por supuesto que fui a la Autónoma. A partir de allá, pues desde estudiante, empecé a tener diversos niveles de participación, aparte de, digamos, de lo estrictamente universitario. Una participación, podríamos decir, de carácter político, pero no en partidos, ¿verdad? Sino más en lo que, pues como comenté en la ceremonia, en la izquierda social. En algunas ocasiones con sindicatos, en otras ocasiones con organizaciones civiles, que apenas empezaban a emerger en el panorama del país. Y entonces, pues a partir de allá, cuando terminé de estudiar, pues empecé mi vida laboral en un centro de investigación, que era una asociación civil, que hacía estudios sociales por encargo. Bueno, entonces participé en tres estudios, después de los cuales, pues, este, bueno, vi que me hacía falta más formación. Y previo a esto estuve en el Consejo de Población, el Consejo Nacional de Población, unos diez meses, en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, ocho meses. Entonces, en ambos casos era en investigación, pero no me satisfacía mucho la vida del sector público. De ahí entonces, pues, concursé por la maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ingresé y, pues, creo que fue una experiencia de esas que realmente son signos que cambian la vida. Si dijera los nombres de mis escuelas, daría una respuesta muy directa. Yo estudié la primaria en la Escuela Mártires de Chicago, la secundaria en la Carlos Marx y la preparatoria en la preparatoria Progreso. Pero Progreso allá no era por el sentido, digamos, evolutivo, sino por el lugar donde vivía. Digamos que había una resonancia de lo que fue el peculiar socialismo del sureste, pero, digamos, ya bastante olvidado. En la secundaria, Carlos Marx, pues, realmente era como cualquier otro nombre. En la Escuela Mártires de Chicago, se llamó así porque en el origen de las escuelas primarias estaban los sindicatos. Entonces, cada sindicato tenía su escuela y le ponía el nombre que le parecía oportuno. Digamos, había un sindicato que era los que descargaban los barcos, entonces se llamó maniobras marítimas. En el caso de mi escuela, era de los sindicatos que manejaban el Enequin. Y entonces pusieron por nombre Carlos Marx a la escuela. Con el paso del tiempo, esas escuelas dejaron de ser patrocinadas por los sindicatos y fueron absorbidas por el Sistema Educativo Nacional. Era federal la Mártires de Chicago y estatal la secundaria Carlos Marx. Territorialmente, progreso, digamos, tiene solamente dos lados, el norte y el sur. Es así un chorizo, ¿verdad? Y entonces el norte es eso que describe. Es el mar, es el muelle, es, podremos decir, la imagen de la prosperidad. Pero el sur, que es la ciénaga, ahí es donde están los asentamientos irregulares. Entonces, cuando hay ciclones, norte, es mal tiempo en general, pues por los costados de la península, entre el agua, hay inundaciones. Y entonces una de las cosas que me pareció importante, estando en la preparatoria, es ver lo que pasaba con estas familias. Porque literalmente vivían semanas dentro del agua. El agua se metía a sus viviendas. Entonces, pues con el apoyo de otros amigos, hicimos algunas iniciativas. Por ejemplo, con la presidencia municipal, pues para que se hiciera obra pública que mitigara los efectos de esas inundaciones que eran fatales. Porque, pues juntos con ellos venían los mosquitos y el paludismo, y venían las enfermedades gastrointestinales y cosas de este tipo. Y entonces recuerdo que una vez el encargado de obras, que accedió a ir con un grupo nuestro a visitar estos lugares, él empezó a describir cómo había pensado modificarlo. Entonces hacer un malecón para que lleguen algunos hoteles en esa parte y todo. Y la gente dice, ah no, no se preocupen, cuando estos terrenos se encarezcan la gente se va a ir. O sea, fue un alumno temprano de la gentrificación. Me acuerdo que esa expresión de él, se va a ir la gente sola, no se preocupen por ellos. Y entonces después, pues con este grupo de amigos, hacíamos colectas de medicamentos para ponerles un dispensario, con los médicos más avanzados, con los estudiantes de medicina más avanzados, pusimos una clínica, que fue una experiencia bastante formativa, porque el director de la clínica era un estudiante del quinto año de seis. Y los médicos estaban en cuarto, en tercero, o sea, aplicaban el conocimiento que podían, el conocimiento que tenían en esas alturas. No eran unos profesionales, no habían hecho su internado, pero curaban a la gente. Entonces, pues este acercamiento, en ese momento, fue a la salud, a la procura de la salud de la población. Pero yo pensaba que hacía falta algo más. O sea, uno no se podía pasar poniendo dispensarios o cosas remediales en todas partes. Y es por esto que, ahonándolo al comentario de hace un momento, cuando vi lo que era una carrera de ciencias políticas, dije, pues esto me gustaría hacerlo. Entonces, pues prácticamente, en toda la preparatoria, pues mi expectativa era venir a la Ciudad de México, venir a estudiar y, pues también me atraía mucho la forma de vida. Pero Ciudad de México, que uno tenía noticias de lo que no salió en los periódicos, con tres o seis meses de retraso, cuando venía en la televisión. Recuerdo que el 2 de octubre de 68, pues lo que hubo era una foto y una pequeña noticia en el periódico, noticia del tipo, algo así como rebelión estudiantil. Y unos soldados rodeando un edificio, calmando la rebelión, pero nada más. Fue hasta que un compañero, que se había vivido en el 68, que justamente, verdad, estuvo a punto de ir a la cárcel, creo que no estuvo en la cárcel, pero sus papás, para que no se metieran en problemas, lo mandaron a estudiar allá. Era el que llevaba, por ejemplo, los libros de Elena Poniatowska, que casi clandestinamente los leíamos en el parque. Cuando entonces empezó a salir otra visión de la ciudad, para nosotros, para mi grupo. Fuimos tres o cuatro compañeros los que decidimos venirnos aquí, en diferentes cosas. Uno de ellos ingresó al Politécnico, a Ingenierías, otro aspiraba a entrar a Medicina, en fin. De mi generación, fui el único que me decanté por las ciencias sociales. Pero entonces, para mí, la adolescencia, la primera juventud, diría, vine aquí a la ciudad a los 18 años, pues la Ciudad de México era algo así como una caja de Pandora, donde podía estudiar y donde podía tener experiencias muy innovadoras. Empezaba el cine de los 60, de fines de los 60, principios de los 70, donde presentaba otras caras de la ciudad, que a mí se me hacía interesante ver. Por ejemplo, si no me equivoco, los Caifanes, creo que es de mediados de los 60, que, entre otras cosas, muestran una cara distinta de la Ciudad de México. Entonces, por eso es que para mí era un misterio, y quería acercarme a esta ciudad para estudiar y para tener la experiencia de vivir acá. Sí, pienso que justo estaba en ciernes todo esto que señala, como por ejemplo los derechos humanos. Los derechos humanos emergieron en México como preocupación, como promoción a mediados de los 70, sobre todo impulsados por un espacio que era la Conferencia Cristiana por la Paz, que era un organismo de carácter mundial, y que entonces, por lo menos en el caso de México, fue la vía por la que llegó, a través de dos personajes importantes para la política, y sobre todo uno de ellos, tuve la oportunidad de conocerlo bastante, en el caso de un pastor protestante, Raúl Massín, y un laico católico, José Álvarez y Casa, que fueron los promotores de esto, y en las oficinas de Álvarez y Casa, pues yo conocí a doña Rosario Ibarra, en fin, a los diversos luchadores. Estaban en ciernes en este momento. Yo creo que la idea que predominaba era la de justicia social, y creo que para los jóvenes de mi generación hubo dos vertientes muy importantes para esto. Pues por un lado, por supuesto, la universidad, y todo lo que podría ser la teoría marxista, el socialismo, etcétera. Pero por otro lado, muy importante fueron los organismos de iglesia que desarrollaron casi a la par la teología de la liberación. Entonces fueron dos corrientes de las que yo me nutrí, y que para mí esto fue muy importante, porque, pues muy pronto me acerqué, por ejemplo, al Frente Auténtico del Trabajo, que eran organizaciones sindicales independientes, que planteaban en ese momento justo la autonomía de las organizaciones sindicales frente al gobierno, frente al asociente corporativismo, que se, iba a decir que se vivía, que se ha vivido, ¿verdad?, porque todavía no se acaba. Bueno, entonces, pero decía, lo predominante era la idea de justicia social, donde se encontraban ambos discursos. En el caso de las personas provenientes de organizaciones católicas, pues era todo de los mensajes, todo de Juan XXIII, y era, por otra parte, pues el lenguaje de la teología de la liberación, que resonaba con, digamos, diversos planteamientos del socialismo, y creo que un concepto en el que se encontraron es en el de justicia social. Entonces, bajo este concepto, pues bueno, se apoyaba a los sindicatos, a las organizaciones autónomas, campesinas, al surgiente movimiento urbano popular, ¿sí? Entonces, creo que me tocó las fechas en las que todo eso, los años en los que eso fue aflorando en el país, ¿verdad? De tal manera, pues que tenía dos escuelas, ¿no? O sea, la escuela de la universidad y la escuela de algunas vivencias en las que participaba, ¿sí? De tal suerte que, pues para mí, todo esto fue conformando un mundo que... que creo que lo que es universidad y ámbito social, para mí nunca fueron dos cosas distintas, ¿sí? Yo, sobre todo, quería trabajar en la investigación, ¿sí? Y en la docencia, no tanto, porque no me daba cuenta que hacía docencia. Esto es con las organizaciones sociales, pues hacía docencia, pero en ese momento no lo veía como tal, sino eran charlas, eran diálogos, eran discusiones, ¿sí? Donde yo, pues tenía que echar mano de los saberes que tenía en ese momento, de la información que tenía, ¿sí? Y entonces era una práctica docente, pero no la asumía como docencia, ¿sí? Y entonces, pues yo ingresé a la universidad, sobre todo para hacer investigación, o sea, mi interés básico era la investigación, pero la sorpresa grata fue que sabía hacer docencia, ¿sí? Que siempre, pues los alumnos, cuando tenía alguna retroalimentación de ellos, pues la opinión que me daban es que exponía con claridad, ¿sí? Y entonces, pues a partir de allá, verdad, fue ya asumir que tenía que desarrollar sistemáticamente la función docencia, la función investigación, pero pues otra vez tratando de juntar ambas cosas, Sí, claro, fue un andar, yo diría, relativamente corto, ¿sí? Cuando terminé la licenciatura y que entré a trabajar en un centro de estudios, en un centro de investigación, pues allá me invitaron a dar un curso en la Universidad Iberoamericana, ¿sí? Entonces di un curso y después me invitaron a dar otro en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM, ¿sí? Pero a la par, ¿sí? También me invitaron a dar clases en la UNAM. Entonces ahí, pues, entré al Departamento de Ciencia Política en la UNAM, ¿sí? En todos los casos como profesor de materia. Lo que me ayudó mucho a hacer la maestría, ¿no? Porque, pues, en este momento, como ahora estamos volviendo, las becas con la CIT no eran abundantes precisamente. Entonces había que completarla con cursos y, por tanto, es cuando más conocí otras universidades. Comentaba la Universidad Iberoamericana, el ITAM, la Universidad de las Américas y la Universidad Nacional, ¿no? Y también la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entonces, cuando egresé, me pidieron colaborar en un curso. De tal manera que, pues, yo lo que necesitaba era una institución en la cual me pudiera sentar, donde estuviera tiempo completo. Participé originalmente en un concurso de estos, de, pues, no es por obra determinada, los temporales, pues. Yo fui temporal en la unidad de Azcapotzalco, ¿verdad? Fui temporal de dos plazas, ¿verdad? Una de 20 y otra de 15 horas, ¿no? Entonces, este, con lo cual tenía que dar tres cursos y los miércoles, el primero terminaba a las 7 y media y el último a la una sin parar, entrando de un salón a otro, ¿verdad? Y como en ese momento, pues, todavía no tenía ingresos seguros, pues, también daba a la par un curso en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y remataba con uno en la Universidad de las Américas en el centro. Así es que experimenté lo que hemos experimentado muchísimos, ¿no? Deambular por la, por toda la ciudad en la, pues, en la búsqueda de sustento, ¿verdad? Y también en la búsqueda de tener un lugar donde todo eso se pudiera conjuntar, ¿no? Para tener condiciones para trabajar. Y entonces, pues, antes de que terminaran los contratos en Azcapotzalco, ¿sí? Ya era, tal vez, el mes de noviembre y, por tanto, pues, la preocupación de los temporales en noviembre es que va a pasar en enero, ¿no? Pero en eso salió el concurso de aquí, de la Bua Azuchimilco, ¿sí? Entonces me presenté. Afortunadamente gané el concurso. Entonces ya el primero de enero ya estaba instalado aquí. Bueno, el primero no, el dos. El dos de enero ya estaba instalado aquí en la universidad. Tal vez tendría que irme un poco atrás, ¿verdad? Y es, digamos, la carrera universitaria, pues, es evidentemente una carrera de publicaciones, de clases, de escritos. Yo creo que siempre la traté de complementar también o ver como parte de la carrera universitaria pues lo que es el contacto de la universidad con la sociedad, ¿sí? Y entonces, pues, esto me llevaba a estar adentro y afuera a la vez, ¿sí? Adentro con mi docencia, con mi investigación, pero afuera también vinculado con todo esto, con, digamos, todo este mundo social, ¿sí? Y entonces siempre en la sociedad jugaba para mí una fuerza centrípeta y la sociedad una fuerza centrífuga, ¿no? Que era difícil armonizar. Y entonces, pues, quería de mi carrera universitaria algo más. La experiencia en el departamento, pues, pronto se convirtió en la tentación de... Y por qué no pensar también en estar en otros espacios, ¿verdad? En el 94 mismo, ¿verdad? Diversas personas pensaron que podría estar en la rectoría de la unidad, ¿verdad? Que no en la quinteta, pero finalmente no en la terna. Y esto me hizo replantear la vida universitaria y entonces irme cada vez más a la docencia y a la investigación. Y pues después cuando uno hace balances, dice, ¿y qué sigue? Y entonces es en pláticas con compañeros y compañeras, ¿verdad? Que surgió la idea, bueno, y por qué no pensar en una propuesta de profesor distinguido, ¿no? Entonces, se organizaron, pues, algunas compañeras, ¿verdad? Fue para mí muy gratificante ver que hubo una respuesta de los compañeros del departamento, una respuesta positiva. Ya ven que por reglamento tiene que haber un número de firmas, 20 de profesores titulares. Se juntaron cerca de 80, pero también de otras unidades, pues, la cosa que también fue muy gratificante para mí. Entonces, cuando digo que 80 firmas de diversas unidades, pues, era esto. Había también un trabajo con otras unidades, ¿verdad? Entonces, pues, para mí lo que fue tremendamente gratificante es ver esto que cuando pregunté que si se habían rebasado las 20 firmas, me dijeron que varias veces más, ¿no? Eso fue muy gratificante, el tener el apoyo también de la jefatura, de la dirección para tal fin. Y entonces, cuando ya sesioné el colegio, pues, seguí a la distancia, por vía remota la reunión y fue muy gratificante, por ejemplo, oír el discurso de los estudiantes, ¿no? Oír el discurso también de profesoras que habían sido mis alumnas. Entonces, pues, fue decir, bueno, sí ha valido la pena dedicarle estos años. Y, pues, pudiera un tanto, digamos, retóricamente decir, para mí eso fue lo importante, pero no. La ceremonia también me reveló otras cosas, ¿no? Entre las cosas que me reveló es que hay disposición a reconocer las trayectorias, que no son únicas. A lo mejor no somos tantos, tantos, pero no son únicas. Y esa disposición a reconocer las trayectorias me parece que es muy importante. Y otro asunto que salió después y que está en el orden del día, y es que por cuestiones generacionales, el 50% de los que éramos profesores en 85, entramos entre 74 y 80. Yo entré el 2 de enero de 81, entré aquí. Y entonces hay dos grupos generacionales muy marcados. Y, por tanto, ahora estamos en el relevo generacional. Pero este reconocimiento, como el de profesor distinguido y otros que se han hecho a diversas personas, pues me lleva a ver que la universidad también es importante que reconozca la experiencia. Y para quienes están, digamos, como académicos jóvenes, como investigadores jóvenes, es importante también reconocer las trayectorias. Porque yo creo que, a diferencia de otros espacios laborales, donde uno después de los 65 años ya no tiene demasiado que aportar, casi me atrevo a decir, pues si uno se da cuenta que apenas puede empezar a aportar, ¿verdad? Entonces yo creo que el que sea reconocido eso por generaciones más jóvenes, todos los funcionarios que estuvieron en la ceremonia tenían menos años que yo, ¿verdad? Eso me hace pensar que si la universidad sabe reconocer la experiencia de los que llevamos tiempo aquí, pues puede pensar en otros 50 años más fructíferos. Por supuesto, ¿verdad? Que esto no niega que, o más bien no implica que nos hagamos eternos. Yo creo que hay que aprender también a irse cuando uno se tiene que ir. Pero insisto, creo que la universidad, y cuando digo no las autoridades, sino profesores, alumnos, creo que también tienen que ver que necesitan sacar el último jugo de los que ya tenemos poco, ¿verdad? Y para que nos podamos ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!